Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Meirena. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube para seguir estudiando lo que es la electroneumática. Bueno, entonces espero que te suscribas si no estás suscrito. Y bueno, sigamos aprendiendo lo que es la carrera de automatización. Y bueno, vamos a estar trabajando lo que es el FluidSync. Iniciamos con las secuencias electroneumáticas. Nuestra primera secuencia dice lo siguiente. Elabore un esquema de mando y fuerza con las siguientes condiciones de trabajo. Esta es secuencia electroneumática. Dice 1 a 1 sale, 2 a 1 sale. Después 2 a 1 entra y después 1 a 1 entra. Lo he puesto de esta manera porque es la manera normalizada. Les recuerdo que la ISO 1219 nos plantea la manera en cómo vamos a nombrar los elementos neumáticos y electroneumáticos para de una manera estandarizada y normalizada. Aunque nosotros estemos acostumbrados a decir cilindro A, cilindro B. Pues bueno, aquí nosotros vamos a entender que 1 a es el cilindro número 1 sale. 2 a, el cilindro 2 sale. Después el primero que regresa es el cilindro 2 a y después sería el cilindro 1 a. Tenemos que pulsar PSB1 para que se inicie la secuencia electroneumática, PSB2 para que se detenga el proceso, ubicar paro de emergencia y la señalización es necesaria según las normas establecidas en la industria. Entonces, pues botón 1 es encendido, pues botón 2 es apagado. Una pequeña simulación para que nosotros veamos el orden de las secuencias. El cilindro 1 a sale, 2 a 1 sale, después 2 a 1 regresa y 1 a 1 regresa después del último movimiento. Entonces, pues botón 1 es el que da marcha a que el cilindro A salga, el cilindro 1 a salga. Después el cilindro 1B activa el movimiento de 2 a salir, después cambiamos de grupo, eso activa el final de carrera 1B1, activa el movimiento del cilindro A regresando y eso activa el final de carrera 2B2, el cual hará que el cilindro 1A regrese. El cilindro 1A regresando, pues tocará la final de carrera 2B1, el cual pues esto nos hará el movimiento cíclico. Los movimientos del cilindro 1A y 2A saliendo nos hará el grupo 1 y los movimientos de los cilindros 2A regresando y 1A regresando nos hará el grupo 2. En serie al push button encendido tenemos nuestro push button de apagado y también pues tenemos nuestro paro de emergencia. Con este pequeño orden, pues este es el orden que vamos a hacer en nuestra simulación electroneumática y pues nada, vamos a ir al FluidSync. Acá en el FluidSync ya tenemos nuestro primer diagrama de fuerza. O nuestro esquema de potencia. En donde tenemos un cilindro doble efecto, las dos válvulas en reguladora de caudal unidireccional, la electroválvula 5-2B estable, un selenoide al lado izquierdo 1Y1 y el selenoide 1Y2 al lado derecho. Nuestra regla guía es que tenemos los dos finales de carrera, el 1B1 que está en 0 milímetro y el 1B2 en 100 milímetros. En los vídeos anteriores he explicado cómo configurar las electroválvulas, regular caudal y las reglas guía. Entonces ahora, como son dos cilindros, puedo ir sacando uno por uno o hacer lo que yo estoy haciendo aquí, copiar y pegar. Copiamos y pegamos el elemento. Lo único que si copiamos y pegamos el elemento debemos de tener cuidado que después hay que ponerle los nombres de acuerdo al orden de los elementos. Entonces este de acá sería el sensor 2B1 y este de acá sería el sensor B2, el que esté en 0 milímetro y el que está en 100 milímetros. Si no cambiamos eso, al momento de hacer la simulación nos va a dar una falla. Esta denominación de la nomenclatura de los nombres sería la electroválvula 2A1, 2EB1. Entonces acá debemos de cambiarle a la electroválvula los nombres correctos. O sea que este sería el selenoide, el del lado izquierdo 2Y1 y el del lado derecho sería 2Y2. Si no cambiamos los nombres seguramente nos va a dar un error. Aquí ya tenemos finalizado el esquema de potencia. Ahora vamos al diagrama de control. En el diagrama de control ya tenemos nuestra fuente de alimentación, los héroes 24 voltios, el paro de emergencia, el push button de paro. Este tenemos también nuestro pulsador de encendido con la bobina que gobierna al grupo de arranque. Y este de acá sería el relevador que nos va a controlar la retención eléctrica. Este de acá, este grupo de trabajo son los que nosotros vamos a necesitar para realizar cada uno de los movimientos. Eso implica que para realizar cada uno de los movimientos vamos a necesitar 4 contactos normalmente abiertos. Un contacto normalmente cerrado, un relay y de último el selenoide del movimiento. Tenemos conectado en serie 2 contactos normalmente abiertos con uno normalmente cerrado y un relay. Este contacto que está acá está en paralelo a los 2 contactos normalmente abiertos. Y esto que está aquí pues lógico que estará en paralelo a todo el sistema junto con el selenoide. Y este orden, vamos a decirlo así, ya está establecido. Entonces este orden de esta plataforma pues vamos a necesitarla en cada uno de los movimientos. Como son dos cilindros, vamos a tener y cada cilindro realiza dos movimientos, uno cuando sale y uno cuando entra. Pues entonces físicamente vamos a tener cuatro movimientos. Por ello copiaremos y pegaremos cuatro grupos de estos trabajos. Ahora teniendo estos, vamos a comenzar a nombrar. Cada uno de los movimientos tiene un relay, entonces esos relay deben de tener un nombre. Para que nosotros llevemos un orden, si ya tenemos K1, el siguiente será K2, el siguiente será K3. Y así sucesivamente lo vamos a ir nombrando para que tengamos un orden. Entonces de tal manera que hasta que lleguemos al último sería el relevador K5. Así de esta manera lo vamos a estar entendiendo. Ahora vamos a comenzar a explicar. En el caso de este contacto, el primer contacto que está acá va a ser por donde se va a energizar el grupo. Cada uno de los relevadores tiene funciones principales. Una de las funciones principales es recibir la señal. Esta señal acá la va a activar el final de carrera que se activa en el último movimiento. El último movimiento sería 1 a 1 regresando, o sea, sería el final de carrera 1v2. Entonces, por lo tanto, perdón, este sería 1v1. Entonces este de acá sería 1v1. Entonces esa es la primera función principal de cada relevador. La siguiente función de este relevador sería acá, que es retener la señal. Esto de retener la señal es muy importante, que no se nos olvide. Entonces acá sería K2. Acá nosotros vamos a tener un contacto que también va a activar el movimiento. Entonces esta función sería activar el movimiento. Y de último, sería activar el grupo que sigue, o sea, el movimiento que sigue. Entonces este contacto que está aquí pertenece a la bobina anterior, que es quien va a activar el movimiento. O sea, K2. Este que está acá, esta función, otra función principal de este mismo relevador sería cortar el último movimiento. El último movimiento lo realiza acá. Si este es el primero, este es el primer movimiento, este sería el último movimiento. Por lo tanto, este relevador que está acá es quien va a cortar este movimiento. Ahora, acá, en realidad, ahora en este movimiento, ¿quién va a cortar este? Bueno, lo podemos dejar así, mejor lo vamos a aplicar el último. Pero este selenoide es el del movimiento. El movimiento es que el cilindro 1 a 1 salga. Para que el cilindro 1 a 1 salga, debemos activar la electroválvula en el selenoide 1Y1. Entonces esto de acá va a ser 1Y1. Viendo nombrado estos elementos, pues vamos a cerrar acá la conexión. Ahora vamos a ver el otro movimiento. Ya está preparado este grupo acá. Recibe la señal. El movimiento que se ha realizado es de A saliendo. Pues entonces el final de carrera que se ha activado es el final de carrera 1B2. Entonces este va a pertenecer al final de carrera 1B2. Entonces, acá, cuando él se energice, el relevador debe de retener la señal. Debe activar el movimiento y debe preparar el siguiente grupo. Entonces este de acá debe de pertenecer a la bobina K3. Este de acá es el movimiento. Y el movimiento es del cilindro 2A saliendo. Entonces para que el cilindro 2A salga, debemos activar el selenoide 2Y1. Entonces de este debe de pertenecer al selenoide 2Y1. Y acá vamos a conectar. Ahora, este de acá, esta bobina de acá debe cortar el movimiento interior. Por lo tanto, debemos de ponerla acá que decorta este movimiento. Ahora venimos a el siguiente movimiento que es el de la bobina K4. La bobina K4 recibe el movimiento por K3. Activa el movimiento. En este caso vamos a decir que lo realiza 2B2. Este es el final de carrera 2B2. Vamos a activarlo acá. En el caso de K4, corta el movimiento anterior, que sería el de la bobina anterior. Entonces este pertenece a K4. Retiene la señal. Activa el movimiento. Acá debe activar el movimiento. Y prepara el grupo que está continuando. Entonces debemos poner en su configuración K4. Acá, este... ¿Qué más me hace falta? Bueno, este movimiento. El movimiento es de que A regresa. Entonces el selenoide que vamos a activar aquí es 1Y2. Y2. Y este debemos de estar bien claro de esta situación. Entonces ahora aquí vamos a conectar. ¿Por qué he puesto 2Y2? Porque recuerden verdad que la secuencia, el primero que debe regresar es 2. El cilindro 2A. Entonces como 2A regresa primero. Aquí yo no sé, me parece que me confundí. Y había dicho 1Y1. Pero bueno, este es el movimiento de 2Y2. Entonces ahora miramos la siguiente situación. Vamos al relevador K5. Perdón, perdón, perdón. No, vamos, vemos bien. El relevador K5 recibe el movimiento. El relevador acá debemos de poner la señal. Entonces el movimiento que se ha realizado es el sensor o el final de carrera 2B1. Debe de retener la señal. Debe de activar el movimiento. Debe preparar el siguiente grupo. Pero como no lo prepara, entonces aquí sería el K5. Debe de cortarlo. Debe de cortar el grupo anterior. Aquí sería. Y acá, más que todo, pues venimos a hacer la conexión acá. Y solo queda la siguiente situación. Este serenoide es 1Y2. Porque el último cilindro en entrar es el cilindro 1A. Y bueno, le damos a aceptar. Ahora si nosotros venimos a hacer, si ya hemos nombrado todo bien. Creo que no se me ha olvidado nada. Hacemos un escaneo. No tenemos errores. Ahora si hacemos una simulación. Y debemos observar de que tenemos el primer movimiento. Que es el cilindro 1A saliendo. Después 2A sale. El primero que retorna es el cilindro 2A. Y ahí, bueno, como podemos observar, pues el tiempo me ha alcanzado. Sin embargo, podemos ver el orden. El primer cilindro de salir es este que está acá. Después sale el cilindro 2A. Inmediatamente regresa el mismo cilindro 2A. Después regresa el cilindro 1A. Y como podemos observar, pues el movimiento se hace cíclico. De una manera repetida. Repitiéndose siempre. Al menos de que nosotros vengamos a pulsar paro. Si pulsamos paro. Pues entonces el movimiento. Esa sería la última secuencia que se realiza. Ya no se va a seguir realizando ninguna secuencia. Porque hemos pulsado paro. Si nosotros venimos a pulsar nuevamente encendido. Pues los movimientos se inician. Si cortamos la corriente totalmente. Entonces vamos a poder observar de que el sistema se debe detener. Bien, de esta manera se va a estar haciendo cíclico el movimiento. Y aquí tenemos el primer ejercicio de la primera secuencia electroneumática. Yo espero que la mayoría les esté sirviendo las secuencias que estamos armando. Este es el primer ejercicio. En el próximo haremos uno con timer. Y haremos uno con contador. Bien, sin nada más a que... Esa referencia yo me he pedido a todos ustedes. Como siempre, diciéndoles que se suscriban a nuestro canal. Y nos dejen sus comentarios. Sin nada más que decir. Y pues pasen todos un buen día.